Podría estar así sin wifi, disfrutando en el presente con lo que hay, con lo que hay. Podría estar así sin wifi, disfrutando en el presente con lo que hay, con lo que hay. Hasta donde nos lleve nuestra caravana, a mi la música me sana, si mira por la ventana, domina el espejo negro, tu celu es el black mirror, la noche nuestro ambiente pero otros los vampiros, voces, bronces, latinos latidos, luces apagadas pero escucho los ladridos, buscamos conexión en este mundo dividido, una puerta del avión si tu te tiras yo me tiro. Podría estar así durante horas sin fin, no me incomoda. Sacando las diferencias a un lado, enfocando lentes, nos miramos frente a frente, gente que se entiende, gente que se dice lo que siente, buscando el ejercicio consciente, que entren, que inventen pendientes de lo que fue, lo que será el continente. Podría estar así sin wifi, disfrutando en el presente con lo que hay, con lo que hay. Podría estar así sin wifi, disfrutando en el presente con lo que hay, con lo que hay. Sabes tú mi hermano, cuál es mi mayor riqueza, sabes tú mi hermana, cuál es mi mayor tesoro, se mezcla con nuestra fuerza, se trenza con lo que añoro es encontrarnos, decirnos, querernos, llorarnos, amarnos, mi hermano te digo es amarnos. Me movilizo abierto este abanico de colores, de líricas mezcladas con ganas y tambores, cero rutina, desde que la luna ilumina hasta que todo culmina, cuando el sol se pone de palabras mejores por venir, que al volver a empezar no sea solo un decir y que no vas a romper mi peace. Haré cambiar el gris, negro matriz, quien invade tu matrix, desde mi lápiz con respeto y humildad, busco más, algo más allá, cuando llegamos a tu ciudad, cuando llegamos a tu ciudad, nada que ocultar, pura paz, ganas de tocar, adrenalina, liberar. Desde mi lápiz con respeto y humildad, busco más, algo más allá, cuando llegamos a tu ciudad, nada que ocultar, pura paz, ganas de tocar, irisistas y la moral. Buscándonos, conectándonos, hoy la tarea se hace mucho mejor, sin intermediario. Buscándonos, conectándonos, hoy la tarea se hace mucho mejor, sin intermediario. Buscándonos, conectándonos, hoy la tarea se hace mucho mejor, sin intermediario.